Hola amigos, buenas tardes, para todos es un gusto poder saludarlos a ustedes nuevamente, espero que estén bien el día de hoy aquí estamos con ustedes llevándoles un vídeo y pues quiero comentarles de que pues tenemos algo, una sorpresa, bueno más a esa mi esposa, así que vamos a hacerle el pequeño obsequio a mi esposita que está ahí, miren, a esa esposa, a esa esposa tan querida, tan amada, tan preciosa bueno, ahora sí, tráemelo para acá pues, pase adelante Doñita, ¿cuánto miras aquí? no puede ver nada, dos, dos, bueno, ok, bueno yo sé que pues, pase, 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 da la vuelta y pues la verdad que te vengo a mostrar a un, no, no hay una, bueno pues, no sabrá que hará vamos a hacerle el pequeño, pequeño vídeo aquí a Doñita, va, este, déjate de que pues tenemos una sorpresa para ti ¿qué es? ajá, y pues vamos a sorprenderla ahorita ¿qué opinas Elena? ¿está bien? creo que sí está bonita la sorpresa ok vaya, entonces vamos a contar lo de tres, va ajá ok a la una a las dos a las dos y a las tres hay un ropero miren ¿qué tal te parece? todo oscuro con mi ojo quedó oscuro tu ojo ah, pero arrímate para allá porque no, no veo ajá, para mirar amor, de que pues de tanto que tú, hemos anhelado, va, de que un ropero ya a tiempo decían, ¿cuándo vas a tener un ropero? ¿cuándo? entonces, la verdad que ya al día de hoy pues lo fui a traer y pues ahí está, yo sé que esto pues nos va a salir para los dos con mi esposa y yo, entonces los niños pues ya tienen su roperito, solo nosotros no teníamos ya la ropa como que ya no se da abasto en un ropero no, pues la verdad, muchas gracias ahí sí que me gustó bastante está bonito y pues se le hizo un entré ajá, yo creo que ni escuchó porque estaba bien, dormía otoñita cuando vino, y todavía le dije Elena, anda vémelo ajá, como al día de hoy en el cuarto no se oye casi nada no, como ahí salgo, como tiene su puerta ahí, es lógico, no se escucha no, ahí no se oye nada ajá, entonces, ahí amor, te hice este pequeño obsequio pues de igual, ya a tiempo habíamos anhelado, pues ya hoy lo tenemos aquí y pues, gracias a Dios ahí está y yo le maté el guate, ¿verdad? sí, es buen palo no, pues yo hoy no ni escuché nada nada, es que, ¿cómo vas a escuchar bien, dormía o estás? cuando uno está sí, no, yo lo traía a Tuto con mi capal con mi capal ajá, con mi capal nosotros a Tuto lo hicimos con mi capal o sea, cargarlo como un lazo en la espalda no, pues este negalo está muy lindo va, hoy tenés la opción de, pues, sacarle el nailo porque es es tuyo bueno, es de ustedes dos es de ambos es mío, así que tus chones no los quiero aquí vaya, miren qué alegría es ustedes no, pues la verdad que con un ropero ya se ayuda bastante uno, porque cuando uno no tiene cuesta porque la ropa ya no da basta un ropero y los calcetines, todo regado la ropa ahora sí, pues toda la ropa ahí me imagino que va a ir todo planchado porque ahí no se puede echar así regado ajá ajá azule si trae personas miren ustedes azule aquí están las llaves ajá, ahí están las llaves y miren el espejo redondito ajá está con llave está bonito está bonito abrilo ya que están las llaves ahí abrilo el roperito aquí en este lado eso, ahí abrilo vaya, miren ustedes ah, no, hombre esto sí mira, hasta arriba trae, mira sí, está bonito digamos aquí, pero para poner el rifle aquí la aquí con serche, mira ah, sí, ahí todos mis mis está arriba, atrás ¿cómo le dicen tacucha? tacucha no los los sacos ¿los sacos? sí, creo que sí ¿cómo le llaman ellos? yo saco saco aquí en Guatemala más conocidos son los los sacos que usan los yo saco le digo los sacos que usan para echar arena los abogados y los ingenieros y así como yo, pues uso sacos, pero de esos sacos mira que es diferente ajá sí, está bastante bonito a mí me gusta como lo han hecho, mira es como un cuento de blanquito, miren la pura máquina lo cepillaron bien acá lo alejaron espérame Elena cuidado azul sí, está bastante amplio miren ustedes ¿te gustó o no? bien ¿te gustó? ok yo decía a mí a ti le va a gustar pero bueno lo voy a llevar me gustó más por el estilo que tiene aquí bien enfrente el redondo ajá, el redondo y esto, ve ya como que le da otra vista ya bueno, entonces ahí sí que ahí sí que echar las ropas pues gracias a Dios está bonito el estilo de aquí, miren sí como decía de que pues las cosas no se hacen así de la noche a la mañana sino que uno va despacio ahí sí que lento lento pero seguro pues gracias por esta gran sorpresa aquí 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 no denominaba nada yo de eso ¿nada? aquí hay los chones de Toñita y aquí van los tuyos exacto y lo que más me gusta a mí es que ni subir al carrito y la llantilla ajá trae su llantilla doble llanta tiene doble va su belleza es grueso es gruesito va para que aguante todo el peso ahí sí que esto a estrenarlo la bonita a estrenarlo la actriz yo solo mi cabeza está en su vida ¿qué te puedo poner un banco? solo el cahuazo solo el cabello ajá o va a tener que poner un bloc ahí para subirte para alcanzar ahí yo sí bien le llego mirá ah sí como no soy tan alto es que ya iba a comprar un roperito casi en tamaño así ve de aquí ve pero luego me puse a reaccionar y cuando yo me miraba la cara todavía me tenía que agachar así ve y así en la casa pues muy pequeño muy pequeñito va ahora sí vas a a echar toda la ropa ah sí jatear todas las cositas las ropas los que son aquí las sábanas también ajá aquí se pueden ir las sábanas las sábanas ay 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 yo asustado venía yo asustado venía ¿por qué? ¿por qué? por la lluvia porque eso si le agarra un poco agua como que se mantiene húmedo y eso se llega a a podrirse ya le sale hongos le gustó amor pero gracias a Dios que no vivió está bonito está bonito tiene bonito estilo tienes un bonito gusto si pues hoy el día de hoy sorprendí a mi esposa y pues yo yo dudaba de que no le iba a gustar por el estilo pero a mí como que no digo yo dije yo me gustó a mí como no le va a gustar a ella decía yo tus peines hoy si ya no se te van a perder tus peines hoy si ya no peines para el piojo Elena si hablando honesta tenés piojo no no millones de piojos millones de piojos y tu nieto tiene piojo yo si no te mandé a sacarte saco saco bastante son bromas yo lo que más tengo es caspa ajá pero no sé cómo combatirlo oye hay 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 sorprendido ok entonces muchas gracias al público por estarnos viendo y pues gracias ahí siempre a todita nuestra gente bella que siempre nos están sintonizando a través de youtube y facebook ahí sí que muchas gracias creo que nos vamos a ir ya despidiendo se les agradece por el apoyo acondicionalmente así que muchas gracias bendiciones éxito en sus labores y nos despedimos pues así que adiós y despedimos